Muy contentos como Correo de poder participar con los mejores representantes que son los sellos. Estos sellos no solo van a viajar por el país, sino que van a viajar por el mundo entero. Por consiguiente, van a llevar el espíritu de la Universidad de Concepción a cada rincón del mundo. Parte importante es generar un conocimiento más allá de las regiones y del país de que lo que es la universidad nos interesa visibilizarla con los símbolos que ya son un patrimonio nacional. Para los filatélicos, como el nacimiento de un hijo, algo que va a perdurar en el tiempo, que va a traspasar las generaciones. Para nosotros es muy grato estar presenciando este hito en la Universidad de Concepción.